Bueno y hablando de Venezuela, vamos con una buena noticia para los venezolanos que tienen ya semanas esperando la llegada de la ayuda internacional. ¿Qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre, si afortunadamente podrán dejar pasar a estos camiones. Los primeros camiones ya llegaron, dos camiones con ayuda de Estados Unidos para Venezuela, llegaron al centro de acopio dispuesto por las autoridades colombianas en el puente internacional Tienditas en la ciudad fronteriza de Cúcuta en Colombia. Allí vemos minutos y ahora vamos a tener un reporte de Cristina Caicedo Smith. Ella está en Cúcuta, Colombia, en la frontera con el testimonio de lo que acaba de ocurrir hace minutos en esta noticia, como les decimos, histórica y también un símbolo de la libertad de los venezolanos que están esperanzados que pueda llegar esta ayuda internacional. Como se recordará, ha sido mucha la oposición que ha tenido por parte del presidente Nicolás Maduro la llegada de esta ayuda humanitaria. De hecho, ha expresado que se ha negado a recibirla y bueno, las autoridades a nivel internacional están abogando porque en los próximos días se concrete esta entrega y como estamos viendo en estas imágenes, la felicidad de las autoridades en la frontera entre Venezuela y Colombia están en estos momentos recibiendo los camiones. Está Cristina Caicedo Smith de La Voz de América. Cristina, muchas gracias y bueno, mucha emoción en la zona fronteriza, sobre todo para los venezolanos que tienen la expectativa de que dejen pasar esta ayuda. Cristina, ¿ya llegaron los camiones? Sí, hace unos minutos, aproximadamente unos 30, 45 minutos llegaron los primeros camiones, esta primera parte de esta misión humanitaria enviada por Estados Unidos a Colombia. Bueno, importante es que en este puente, lo que es el puente Tienditas, las personas estaban a la expectativa específicamente cuántos camiones iban a llegar, qué tipo de cargamento llevan y bueno, esas respuestas, esas preguntas, esas respuestas no las tenemos todavía. Estaremos a la expectativa de mañana en donde haya una conferencia de prensa que pueda aclarar un poco más cuál será esa primera etapa de ayuda humanitaria que ofrecerá el gobierno estadounidense a Venezuela. Cristina, pero ya está activado allí un comando de recepción en ese centro de acopio. Me imagino que lo próximo es la coordinación con las autoridades venezolanas. ¿Qué se sabe de eso? Sí, como tú decías, aquí en el puente Tienditas hay unas bodegas en donde se están recibiendo estos cargamentos de ayuda humanitaria. Esta es la primera fase, se anticipa que para los próximos días continúen llegando más camiones con ayuda. No se ha aclarado cómo se va a distribuir esta ayuda. Este puente Tienditas no ha sido inaugurado oficialmente entre lo que es Cúcuta y Venezuela. Entonces no se sabe específicamente si las autoridades venezolanas recogerán estas ayudas. Sin embargo, sabemos que han bloqueado la división entre Venezuela y Colombia. Y ha sido muy importante definitivamente este bloqueo porque no se sabe si lo que es la fuerza militar venezolana aceptará o no estas ayudas. O sea que hay mucha tensión y mucha expectativa por lo que podría pasar en las próximas horas. Definitivamente. Mañana hay una conferencia de prensa en donde se anticipan representantes de la Embajada de Estados Unidos de Bogotá. También se anticipa que lleguen representantes de colombianos y también representantes del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Luego hay una conferencia de prensa en donde la prensa tendrá la oportunidad de visitar estas bodegas para ver, a ver si podemos ver cuál es esa primera etapa de ayuda humanitaria. Y cómo será el plan o el protocolo o la logística para poder hacer llegar esas ayudas al pueblo venezolano. Cristina, ¿qué dicen los venezolanos? Que ya están viendo que han llegado los camiones y como te decía, es una esperanza, una luz para ellos. O sea, en medio de toda la crisis que están pasando. Definitivamente algunos venezolanos se han reunido aquí a la entrada del puente Tienditas en donde en oposición al gobierno de Maduro le hacen una solicitud que por favor acepte la ayuda humanitaria. De que muchos venezolanos, según los que hemos tenido la oportunidad de hablar, dicen que tienen muchas necesidades médicas en primera instancia. También las autoridades colombianas han aclarado que estas ayudas humanitarias no se entregarán en Colombia, sino que el plan es entregarlas en Venezuela. Bueno, vamos a estar bien pendientes de esta operación tan importante para los venezolanos y para todo el mundo. Una ayuda internacional que ya va en camino. Cristina. Muchas gracias. Definitivamente. Así es. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, nos reporta desde Cúcuta, Colombia. En vía especial para recoger este momento histórico, este momento vital para los venezolanos que están esperando entonces la llegada de la ayuda humanitaria internacional. Como nos decía Cristina Caicedo, se espera que en las próximas horas también las autoridades colombianas, junto a los representantes del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, coordinen las acciones para proceder a la entrega. Y también se está a la expectativa y esperando una buena noticia por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que deje entrar la ayuda internacional humanitaria que envía no solo a Estados Unidos, ahora en principio a Estados Unidos, pero también viene de la Unión Europea y de otros países que se están sumando en esta tarea solidaria para ayudar a los venezolanos. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CD24. ¡Gracias!